Bienvenidos. Bienvenidos. Miércoles 22 de agosto de 2012. Aquí arrancamos el repaso a las noticias más destacadas de las últimas horas en la localidad. El activo y el pasivo de la Sociedad de Comunicación Social de Manilva formará parte del consistorio, disolviéndose, por lo tanto, dicha sociedad. Eso ha sido precisamente lo que ha aprobado en pleno esta mañana el Ayuntamiento. Según informaba la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, se deberá realizar la correspondiente modificación presupuestaria y hacer una relación de puestos de trabajo. En principio hemos tenido una junta general de la Sociedad de Comunicación y continuamente el pleno, donde se hace el inicio de la disolución de la Sociedad de Comunicación. Significa que de aquí a diciembre va a haber un proceso de liquidación que las mismas personas que compone el Consejo de Administración van a ser los que hagan la propuesta de qué se debe y qué cuentas son las que hay. Y dentro de la normativa y de la legislación vigente el Ayuntamiento no puede seguir haciendo transferencias a una sociedad de comunicación cuyo capital principal y único es el Ayuntamiento de Manilva. Supone un compromiso político, supone un hacer las cosas bien, supone que el Ayuntamiento de Manilva sea el que ejerza en todos los capítulos y, digamos, único el que lleve la gestión de todos los servicios municipales y no haya más sociedades anexas que lo que han traído son muchos prejuicios al propio consistorio. Significa que en el haber del Ayuntamiento de Manilva va a haber un déficit más de casi un millón de euros que supone la liquidación y supone también un beneficio en cuanto a la estabilidad de que los trabajadores que pasen al Ayuntamiento tengan en una continuidad del servicio y en el tiempo. Ahora el Ayuntamiento tendrá que hacer una modificación presupuestaria donde tengan cabida estos trabajadores y también una RPT donde se haga una asfixia de puestos de trabajo, donde se haga el catálogo de puestos de trabajo que las funciones lo requieran. Supone tres meses de trabajo y un esfuerzo, pero luego al final creo que las cuentas se clarificarán y será bueno para general en el Ayuntamiento. Cabe recordar que la Sociedad de Comunicación Social de Manilva SL fue inscrita en el registro mercantil en fecha 20 de septiembre de 2005, siendo su objetivo fundamental la producción, elaboración, difusión y distribución de programas de televisión, radio y películas. Su duración se estableció por tiempo indefinido, siendo el Ayuntamiento de Manilva el propietario exclusivo del capital de la empresa. Debido a su especialidad, el Pleno del Ayuntamiento de Manilva ejerce las funciones de la Junta General de la Sociedad. Entre las competencias de la Junta General se encuentra la disolución de la sociedad y el nombramiento y separación de los liquidadores, siendo sus acuerdos de carácter ejecutivo desde el momento de su adopción. No obstante, según argumenta tanto el secretario como la interventora, con el paso del tiempo se han encontrado facturas que poco o nada tienen que ver con su objeto social y que ponen en duda la eficacia de su mantenimiento. Por este motivo y según afirmaba la alcaldesa, por responsabilidad política y mirando por el bien del Ayuntamiento, hay que realizar esta disolución. El concejal de medios de comunicación del Ayuntamiento de Manilva, Emilio López, también aportaba su opinión al respecto. Este acuerdo que se toma hoy es muy importante desde el punto de vista de la organización actual que estamos teniendo de la situación del Ayuntamiento de Manilva. Esto viene a ser un punto más del plan de ajuste que en su momento aprobamos y que teníamos que cumplir. Dentro de este año, en 2012, hay una serie de compromisos que tenemos que cubrir y una de ellas es la disolución de la sociedad, que además no es porque nosotros queramos, no es por el plan de ajuste del Ayuntamiento de Manilva, es por ley. Porque por ley la nueva medida que tomó el Gobierno de Rajoy hace unos meses establece que todas las sociedades públicas que tengan pérdidas en su balance de cuentas tienen que ser disueltas. Y creo que es importante que nosotros disolvemos la sociedad, pero no la hacemos desaparecer, que eso es muy importante, que las funciones de esa sociedad van a pasar todas al Ayuntamiento. Como ya en su día pasó, porque en su día las funciones que tiene la Sociedad de Comunicación Social, televisión y radio, las tenía el Ayuntamiento y pasaron a una sociedad. Por ahora, al contrario, van a pasar de la sociedad al Ayuntamiento. Con el activo, o sea, las cámaras, materiales, mobiliario, locales, y con el pasivo, que el pasivo son las deudas, los deudas que podemos tener con la Seguridad Social, con la hacienda y tal. Pero lo que es más importante, va a pasar el personal, el personal que en este momento forman parte de la Sociedad de Comunicación Social de Manilva, va a pasar en bloque al Ayuntamiento. ¿En qué funciones? En las mismas que tiene ahora mismo, porque el Ayuntamiento va a seguir cubriendo las mismas funciones de creación, elaboración de programas para la televisión, en este caso, para el canal 40 y tal, que es la que nos emitimos, y para la edición de todos los contenidos audiovisuales que tenemos en la televisión. Diego Díaz, como concejal de Comercio, está realizando una serie de visitas a los establecimientos de la localidad con el fin de hacerles partícipe del concurso de racimos de uva que se llevará a cabo con motivo de la fiesta de la Vendimia. En concreto será el sábado 1 de septiembre de 10 de la mañana a 12 del mediodía cuando se reciban en el patio del Ayuntamiento los racimos que posteriormente serán valorados para declarar el ganador. Este acto muy tradicional en el municipio dentro de las fiestas de la Vendimia es muy emotivo ya que cuenta con la participación de los agricultores del municipio que miman y cuidan sus racimos para exponerlos al público en competir con los demás compañeros. Por este motivo el citado Edil quiere que los comercios participen y colaboren con este concurso y que el municipio se siente identificado no solo con unas fiestas ancestrales sino con la posibilidad de que las nuevas generaciones continúen con la ilusión con la que lo han hecho sus mayores. Después de haber dejado su esencia a lo largo de todo el verano primero en Manilva y más tarde en el Castillo por fin el mercado medieval llega a Sabinillas para trasladarnos al medievo y disfrutar con las múltiples atracciones de una actividad puesta en marcha por la Delegación Municipal de Turismo. Se trata de una iniciativa promovida por la delegación que dirige el primer teniente de alcalde Emilio López con el doble objetivo de diversificar la actividad turística del municipio con nuevas alternativas de ocio y contribuir a la promoción de la localidad. A partir de mañana jueves día 23 de agosto a las 9 y media de la noche hasta el domingo día 26 a los habituales puestos de artesanía o alimentación se sumarán pasacalles, vuelos de aves rapaces e incluso un rincón infantil con castillos hinchables, barcas o cuentacuentos. También habrá múltiples actividades culturales, artesanales, lúdicas y gastronómicas. Por otro lado la directora de área de la citada delegación Pepi Valenzuela ha comunicado que los días 23 y 24 de agosto a partir de las 10 y media de la mañana el tren turístico que recorre las calles de la localidad este verano visitará Manilva y Sabinillas para pasear a los jubilados y los miembros de la Asociación de Fibromialgia de la localidad por las calles del término. Esta es una iniciativa gratuita puesta en marcha desde las áreas de turismo y salud con el fin de llenar las horas de ocio de estos colectivos. ¿Sabías que en Sabinillas tenemos todos los repuestos y accesorios para electrodomésticos de todas las marcas? Alonso Maquinaria de Hostelería te ofrece reparación y repuestos de todo tipo de electrodomésticos venta, montaje y servicio técnico de aire acondicionado especializados en instalación, reparación y venta de maquinaria de hostelería y alimentación. Con más de 30 años de experiencia te conseguimos todo tipo de recambios en tan solo 24 horas. Contacta con nosotros en el número de teléfono 952-89-3729. Estamos en Urbanización La Noria, Avenida Velázquez, local 7, en Sabinillas. Horario de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8 y media de la tarde. Sábados abierto por la mañana. Alonso Maquinaria de Hostelería. Muebles Bernardo Muñoz. Toda una gran exposición de muebles clásicos, rústicos, modernos, mimbre y jardín, así como todo lo necesario para la decoración en ropa de hogar, telas, tapicerías, regalos y artículos de bebé. Muebles Bernardo Muñoz. Te ofrece confección e instalación de cortinas, iluminación y electrodomésticos, muebles de cocina con presupuesto sin compromiso. En el cruce de Sabinillas, Manilva. En la antigua carretera nacional 340, kilómetro 145. Teléfono 952-89-02-04. Visite nuestra página web www.mueblesbernardomuñoz.com Para vestir tu hogar con elegancia, visita Muebles Bernardo Muñoz. Vive Ceuta. Tan cerca de mí, haz nada. Hoy en Deportes les hablamos del segundo circuito de vole y playa que finalizó el pasado sábado en la playa del Cali en Sabinillas con la disputa de la fase final. La segunda edición del circuito de vole y playa quedó clausurada el pasado sábado en la playa del Cali de Sabinillas. Este evento, organizado por el Club Deportivo Manisabi, se ha llevado a cabo en las playas de Estepona, Casares y Manilva y ha contado con la colaboración de las concejalías de deportes de estos municipios. El formato de la competición que se desarrolló en las categorías masculina y mixta constó de dos fases, la fase de grupos y los cruces. Precisamente, los cruces finales se disputaron en la playa del Cali. En cuanto a los resultados, y en categoría masculina, se proclamaron campeones del circuito los marbellíes Serrano y Gómez tras imponerse en la final a los locales García y Ortiz. La tercera plaza fue ocupada por los también locales Palma y Rodríguez. En mixtos, los vencedores fueron Rafa y Pilu de Marbella, que ganaron en la final a los manilveños Paco y Bea. La tercera posición fue para la pareja local formada por José María y Flor. Por último, la entrega de premios se llevó a cabo en la localidad vecina de Estepona y estos fueron donados por los numerosos comercios de la comarca que han colaborado con la segunda edición del circuito de vole y playa. Y con los deportes cerramos este repaso informativo. Muchas gracias por su atención y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!